Música Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. El día de hoy traemos un tema muy interesante a nuestro set de televisión, el proyecto LEAM.com. Y para el efecto, también hemos invitado a nuestros estudios a su mentalizador. Él es el ingeniero Víctor Hugo Calderón Morales, quien actualmente se desempeña como el director corporativo de la unidad educativa Margarita Amestoy de Sánchez. También Víctor Hugo es un profesional que es muy dado hacia la ecología, el tema de la sostenibilidad y en virtud de ello han cristalizado e impulsado de manera permanente este proyecto. Bienvenido Víctor Hugo, gracias por hacer un espacio en tu agenda que es compleja para compartir sobre este tema muy interesante. John, muchísimas gracias por la oportunidad. Estar en este programa es para mí una ocasión de muchísima satisfacción, porque, entre otras cosas, la Universidad Católica fue, en cierto modo, mi primera escuela de alma mater. Los primeros dos años de ingeniería civil los hice aquí, y luego fui a completar mi carrera en el tecnológico de Monterrey. Pero, terminado ese tiempo, fui llamado para empezar la hermosa Escuela de Sistemas en el año 85. Entonces, tengo una profunda gratitud hacia esta institución. La siento, la siento mía. Y este espacio que me ofreces, realmente para mí es una ocasión muy propicia para poderle decir, no solamente a la comunidad de Mucholote 2, donde está el proyecto, de lo que vamos a ver enseguida, sino que nuestra aspiración es mucho más ambiciosa. Muy bien, interesante. Creemos que la fundación que se denomina Lema, Ambiente y Conservación. LEAM CON. LEAM CON. Ya. Ese es un sueño de Víctor Hugo Calderón, de esos tantos que a veces los quijotes andamos medio deambulando en el mundo. Ya, claro. Pero resulta ser que cuando nosotros fundamos la primera institución educativa en Mucholote 1, sabíamos que nos íbamos a quedar cortos de espacio. 3.700 metros cuadrados no son muchos. Y, en efecto, tuvimos a bien que el anterior alcalde de la ciudad nos apoyara en la búsqueda y, en efecto, llegamos a Mucholote 2 en un segmento al inicio un tanto limitado de espacio. Claro. Pero que colindaba con este manglar, colindaba con todo ese espacio donde el río Daule, en su marea subida, bordea el talud de tierra que separa ese bloque. Y eso es lo que el sitio, el emplazamiento de este proyecto muy interesante, del cual nuestro Departamento de Producción, junto con Relaciones Públicas de Lemas, ha preparado un interesante video al cual los invitamos a espectar ahora. Adelante con la cinta. Bienvenidos a la Fundación LEAM.com. Somos una organización guayaquileña sin fines de lucro que incentiva a las instituciones y personas, por medio de procesos educativos ambientales, a contribuir en la formación y cuidado de los recursos naturales, incorporando para ello el desarrollo de buenas prácticas ecológicas y de protección a la vida silvestre en nuestro entorno. Soñamos con ver a las familias ecuatorianas recorriendo los senderos del Parque Educativo Ecológico, construido con material reciclado y técnicas de pilotaje de vanguardia, lo que permitirá apreciar en toda su dimensión el manglar, la piscicultura, el sistema de turbinas mareomotrices y toda la flora y fauna que nos ofrece la encantadora cuenca baja del río Daule. Fundación LEAM.com. Lemas, Ambiente y Conservación. Muchas gracias a nuestro Departamento de Producción y a las Relaciones Públicas de LEMAS. LEAM.com. Lemas, Ambiente y Conservación. Hemos visto que en las gráficas hay una muy interesante iniciativa que ya cuenta con el auspicio de varios actores y sectores de la sociedad. En efecto, LEAM.com ha firmado algunos convenios y el pasado 20 de mayo, el señor rector de esta universidad, el ingeniero Walter Mera, tuvo a bien firmar con un convenio tripartito entre la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, el Tecnológico LEMAS y la Fundación LEAM.com. Creemos que desde la Facultad de Arquitectura de esta universidad es, vamos a decirlo, es el primer eslabón de la cadena porque soñamos con un parque que tiene que obedecer a un lineamiento que lo tiene que construir un grupo de profesionales que estén no solamente vinculados al tema ecológico, sino al tema arquitectónico. Porque no es un parque común y silvestre. Va a estar anclado en ese maravilloso... Una zona natural. Una zona natural. Y tenemos que ser muy respetuosos de cómo construir para preservar lo que queremos ser referentes. Claro, e integrarnos nosotros al paisaje en este caso. Una de las primeras gráficas que pudiste haber observado era el momento en que construimos la sede de Mucholote 2 de la institución educativa. Y tuvimos que ser muy cuidadosos para no atentar contra aquellas cosas que teníamos que cuidar desde un principio. Hay una franja entonces entre la construcción, ya vamos a ver otras imágenes, del proyecto de construcción de toda la unidad educativa y el río. Hay una franja que la subsecretaría de puertos y marinas la decretó... Intocable. Intocable. Sí. Pero que Leancón se acerca y dice, permítasenos el usufructo de este espacio, que son aproximadamente 21.000 metros cuadrados. La línea de Mariana. Es correcto. Para que podamos trabajar en ese espacio y poder levantar un proyecto que tenga una consistencia tal que le permita a los visitantes poder tener un reconocimiento de hacia dónde queremos ir. Eso, justamente es la temática de nuestro siguiente bloque, al cual lo invitamos a estar presente luego de unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo, comentando sobre este interesante proyecto denominado LEAN CONC, Lema, Ambiente y Conservación, con su director, con su mentalizador, Víctor Hugo. Cuéntanos, Víctor Hugo, ¿hacia dónde en un momento determinado ese alcance del proyecto LEAN CONC va a calar hondo en nuestra sociedad? Estamos convencidos de que la formación ambiental no puede ser impuesta. Desarrollarse con la cultura. Tiene que hacer algo que ya en nuestro subconsciente esté inserto. El ser humano, desde que nace, tiene que sentir a la tierra como su proveedora ordinaria, regular. No solamente de los alimentos, sino también del clima. Claro. Y el agua. No se diga el agua. Entonces, el alcance que LEAN CONC mira es en temas de reforestación, en temas de cuidado de sedimentos o tratamiento de sedimentos de sólidos. Está una propuesta que es de lo más disruptiva y que esperamos que la Armada también nos apoye, que es el tema que tiene que ver con unas turbinas mareomotrices. Ya, generación de energía. Generación de energía limpia. De tal suerte que el proyecto arquitectónico donde esos senderos les permita a nuestros visitantes que soñamos que sean familias que vayan con sus niños, con sus jóvenes, adolescentes, a ver cómo de manera natural, directa, puedan sentir cómo la naturaleza les habla, para cuidar lo que hay ahí. Si uno ve, hay unas imágenes que tomamos apenas llegamos ahí, que fue aproximadamente en el 2018, y toma junto otras imágenes actuales, te vas dando cuenta cómo el bosque ya está afectado. Ya, claro. Entonces tenemos que despertar las alarmas y crear conciencia ecológica. Por eso nuestra consigna es involucrar, como lo define el modelo de la triple hélice, donde la academia juega un rol, donde el gobierno juega otro rol, y obviamente la comunidad. Para eso estamos. Claro, para que se concientice y cuide. Para crear un verdadero motor de apoyo. Si no hay academia, no hay formación, no hay un asegurarte que esos niños que hoy tienes en formación vean de manera natural que hay que preocuparse por el agua, que hay que preocuparse por el entorno, la flora, la fauna, y si no lo haces a esas edades pequeñas, cuando llegues de adulto... Difícilmente. Y además también esas estrategias de adaptación a la crisis climática que en este momento estamos viviendo. Indudable. Es poco dado el ser humano a percibir esos cambios, sin embargo sí se queja de ellos. Mucho calor, mucha lluvia, no llueve. En fin, todas situaciones que en un momento determinado son la muestra, la evidencia clara de que esto está sucediendo. Y vemos que hay un convenio celebrado con la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. ¿Podrías comentarnos un poco? Claro. El 20 de mayo el ingeniero Walter Mera y el suscrito firmamos este convenio, donde tenemos un par de aristas. Sí, aquí estamos viendo el proyecto. Esta es nuestra ubicación, donde señala Macrolote 1, tal vez se pueda ver. Ese es el área del primer manacolote donde está el proyecto constructivo de la unidad educativa que viene a continuación. Ya, claro. Esa es otra vista de la misma punta que tiene Mucholote 2. Ahí se ve la diferencia. Leancón es el área verde y el colegio Lema es que está anclado un poco más arriba. Ya, claro. Y en la siguiente diapositiva tenemos el proyecto, una mirada de la maqueta que está en nuestra institución. Actualmente solo tenemos el 25% construido que está en la parte más a la izquierda de nuestra imagen. Pero tenemos acá a la derecha o abajo esta cancha deportiva que está funcionando actualmente. Tenemos un fondo de 50 metros, que es el proyecto por 300 de largo. Pero ese es el proyecto de la institución educativa. Pero si uno reconoce, nos quedan esas dos hectáreas antes de llegar al lecho del río. Esas son las dos hectáreas que están previstas para el parque que luego podemos ir viendo cómo construimos. Sí, en el siguiente bloque tenemos unas imágenes tomadas por nuestro departamento de producción. Y en ese sentido vemos que hay ya mucha interacción, sobre todo con los jóvenes y con la academia como tal. En el 2019, un profesor de esta universidad, el ingeniero Gilberto Martínez, llevó a unos estudiantes de su clase para desarrollar proyectos arquitectónicos de lo que pudiera ser un parque. Esos anteproyectos de estos chicos extraordinarios fueron compartidos con nuestros estudiantes. Ahí están unas imágenes que recogen lo mismo. Para que se vaya sembrando en estos chicos la idea de que ese parque educativo ecológico no solamente que es posible, es necesario. Además, claro. Cuando uno no crea esa necesidad, ahí está, que bueno, gracias producción, tenemos en la rayada rosada que se ve, esa es la zona de playa y bahía que nos ha sido concedida por la subsecretaría de playas y bahía. Para hacer intervención allí y ahí vemos el sitio donde va a estar entiendo la turbina. Esa es la propuesta donde pueda salir un ancla que pueda lograr que con la subida y bajada de mareas naturales que tenemos a lo largo del día, puedan mover estas turbinas. Nosotros ya tenemos unas lecturas batimétricas de toda esta franja del río. Tenemos unas lecturas muy actualizadas de hace dos meses. Entonces sabemos dónde puede ser el lugar más idóneo para que estas turbinas entren. Obviamente esto está en un sueño idílico. Tiene que intervenir otras instituciones educativas, quiera que la Politécnica colabore. De nuestra parte creemos que aquí hay un espacio de intervención importante para estudiantes de la Facultad de Agronómicas que está muy bien dirigido por ti y por el grupo de arquitectura. Claro, en este caso las carreras que tienen que ver con el sector agro de alguna forma son también actores importantes de esta acción porque están articulados con el tema de la sostenibilidad, la producción más limpia y la generación, en este caso, de biodiversidad a partir de acciones antropogénicas, reforestación, que este rato se estará requiriendo. Justamente sobre la sostenibilidad vamos a estar hablando en el siguiente y último bloque. Vamos antes a unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. ¡Gracias! Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final de nuestro programa de hoy dedicado al proyecto LEANCON hemos estado dialogando con el ingeniero Víctor Hugo Calderón Morales mentalizador de esta interesante propuesta y muy necesaria además para nuestra ciudad para que la colectividad contemporánea realmente reflexione de esta imperiosa necesidad de proyectos ambientales que tengan necesariamente un impacto importante dentro de ellos. Víctor Hugo, ¿cómo podemos lograr que este proyecto LEANCON tenga sostenibilidad en el tiempo? Indudablemente hay que pensar en un futuro promisorio te exigen poner unas bases en el presente lo suficientemente sólidas. Claro. Y para ello cualquier cosa que se haga es imperativo que la academia una vez más la triple hélice ahí están nuestros objetivos y ya los comentamos hace un momento ¿verdad? pero es indudable que tiene que haber una cooperación muy bien articulada entre gobierno empresa privada academia y la comunidad como dijiste claro una comunidad que pueda avalar recoger aplaudir lo que se está haciendo para crear conciencia y reconocer sobre todo la importancia y que ellos también son parte de la propuesta y del proyecto para que apoyen en el cuidado principalmente ¿no? Involucrar a la comunidad es vital porque ellos son el corazón de la fundación aquellos que cuando siembran algo cuando cuidan un árbol cuando con todas las especies que tenemos a nuestro alrededor hermosísimas cuando tú ves que no se espantan ni se ni se persiguen animalitos sino todo lo contrario los cuidan eso es una huella y una señal importante entonces ¿cómo preservar ese futuro? bueno ya estamos articulando con instituciones financieras nacionales para que miren este proyecto como una ocasión para que esa conciencia socioambiental se proyecte una oportunidad de poder integrarse inclusive también a esta propuesta la institución financiera tiene que rendir cuentas la responsabilidad social hay una responsabilidad social ambiental inmersa con estos con este actor si logramos conectar bien ya tenemos un actor internacional que podemos involucrar en el proyecto el Banco Mundial nos ha comentado a través de unos de sus representantes que toda vez que tengamos articulado con la banca local un primer acuerdo un primer apoyo pues que ellos podrían venir a darle la sostenibilidad en el tiempo del que tú nos hablas claro y sobre todo el tema también asociado e integrado al hecho de que hacemos un uso responsable de los recursos del ambiente un uso sostenible de aquellos y vemos que se insertan también algunos proyectos de orden productivo aquí la oportunidad de integrar al componente de la piscicultura indudablemente si tú tienes un río no puedes ser ajeno a todo lo que desde ahí puedes cultivar y al niño hay que abrirle ese horizonte la tierra y el mar o el agua en términos generales independientemente que sea salado o dulce es un lugar donde se cultivan fuentes de alimentación naturales tenemos que dedicar atención para que nuestros niños vean en ese entorno una vez más insisto la tierra y el agua como las fuentes de su propio desarrollo y crecimiento claro y en eso es importante también el hecho de que le hagamos decíamos hace un momento por actividades antropogénicas una inflexión ante la adaptación a la crisis climática este rato por ejemplo Guayaquil acaba de sufrir una plaga importante hacia los árboles de Samán y aquí muchos de este proyecto pues también ya han muerto y toca ahora reponerlos por acción en este caso de la institución aquí se ve muy claramente el área afectada cuando nosotros llegamos y esta es una toma de julio del 2018 esta de hace más de ocho meses pero indudablemente la afectación aún va a pasos más acelerados claro entonces se urge una intervención ya estamos próximos a tener un convenio con la prefectura de tal suerte que declaren a esta zona para empezar como una zona de protección provincial de tal suerte que podamos recibir apoyos y uno de esos apoyos importantes tiene que ver precisamente con la reforestación desde el consejo provincial se nos ha dicho que van a aportar no solamente con las especies sino también tienen convenios con otras fundaciones para que la insertación la mano de obra que se requiere pues también pueda colaborar justamente ahí es importante el hecho de cómo el componente académico e investigativo se integra de manera muy potente el hecho de que tengamos el área declarada es decir de conservación pero asimismo también de una investigación permanente para irla mejorando en el tiempo y que en un momento determinado tenga la perspectiva inclusive como se ve en la lámina de poder ser icónica en cuanto a la generación de diferentes iniciativas como esta que nos parece muy interesante de lo de las turbinas Mario Motriz como lo dije hace un momento es una idea muy disruptiva muchas personas nos han desanimado de manera radical pero los quejotes tenemos algo muy necio probablemente de nación como decimos y decimos bueno primero que me demuestren que no es posible entonces una vez que me demuestren que no es posible entonces ahí luego aceptaremos que no valió la pena destacadísimo eso Víctor Hugo el tiempo en televisión siempre es corto por ahora se nos ha terminado sin embargo vamos a generar futuros programas para hacer seguimiento a este proyecto y acompañarlo en ese sueño en esa idea cuente con nosotros para el efecto agradecido por este espacio John mirando tu cámara un mensaje final a nuestra teleaudiencia la conciencia ecológica no no nos llega del cielo Eugenio Espejo dijo que las escuelas de primeras letras son las que forman el ser social auténtico de las naciones Leancón quiere mirar ese escenario ese espacio para crear la conciencia Dios quiera que la academia que el gobierno y que la empresa privada y la comunidad vean detrás de este proyecto una ocasión para crear esa conciencia en nuestros niños y jóvenes muchas gracias muchas gracias han sido las palabras del ingeniero Víctor Hugo Calderón Morales mentalizador del proyecto Leancón gracias también a ustedes por seguirnos semana a semana por eso me gusta en las redes sociales esas llamadas telefónicas y correos electrónicos que llegan a nuestro departamento de producción sugiriéndonos temáticas que semana a semana iremos abordando soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido mesa de análisis agricultura y desarrollo que estén muy bien muchas gracias